Terminamos el día de hoy empatado como lo habíamos dicho. En el quinto lugar quedó Mami con 12 puntos. ¿Qué pasó viejo? Logró hacer 13 puntos y quedó en el cuarto lugar. Chiquita, La Fula y Sabrosito quedaron con 15 puntos cada uno. Eso significa que el día de hoy tenemos Retoplos. Y así está la tala de posiciones. Yo se los dije que te iba a estar horroroso. Miren, ahí tenemos un triple empate entre Chiquita, Sabrosito y La Fula. Pero, digo, yo no me puedo ir y no puedo irme para el Retoplos sin hablar con mi querida amiga. Exactamente, ella misma me lo dijo. Mami. Oye, mami, ¿cómo la pasaste aquí en el programa? Ay, la pasé espectacular, gritando, pero gloria. La verdad que te gozaste el programa completamente. Sí. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? A mi saludos a mi familia, a mi hija y todo lo demás. Oye, saludos a la familia, a la hija, a todo el mundo. Y he pasado un buen cumpleaños. Si notas que he pasado un tremendo cumpleaños, de verdad que cumplan muchos años más. Besos, 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 besos. Que sean muchos años más. Gracias, mami. Oye, y nos encontramos por acá con mi hermano. ¿Qué pasó viejo, hombre? ¿Qué pasó? Aquí los papas han pasado un día muy agradable, especialmente con mi esposa que cumple años mañana. Qué bueno, ¿ah? Así que he pasado un día chévere. Qué bueno, qué bueno. Es que estoy ganando. Es mi hermano. Una pregunta a estos buenos saludos. Gracias por participar con nosotros. Mi hermano, ya ha llegado. Gracias. Ya llega el momento. Dinos con el reto plus. El reto plus que se llama Torre de Bartender. Vamos a ver de qué trata. Torre del Bartender. En este desafío se llevará la típica torre de vasos a un nivel más difícil. El participante deberá realizar una torre con una base de cuatro vasos, todo esto sobre una bandeja de bartender, para luego desarmar la torre y hacer el tiempo ideal. Ay, madre, yo se lo dije, venía el reto plus. Hay un triple empate y hay que desempatar. Y le digo así, chiquita, ¿ya estás lista para jugar? Sí, estoy lista. Bueno, tienes 30 segundos para hacer la super torre. Sí. La torre de Bartender es momento de te reto a ganar. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Vamos a ver cómo trabaja. Ahí los vasos se le enredan. Ahí está. Con los dientes puedes hacerlo. Usa los dientes, mamá, no hay problema. Ahí está. Acuérdense que es una torre de cuatro, tres y dos. Cuatro, tres, dos. Ahí hay un vaso de más. Ahí está. Ahí lo ordena, ahí lo desordena. Se le está acabando el tiempo. Ay, Dios mío. Tenemos. Y el tiempo. Señores y señores, no lo logró. Ahora le toca el turno a mi querida Fula. Vámonos con Fula que le toca el turno a ella. Vamos a ver si ella lo puede hacer en el tiempo que... Ay, 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 es el turno de Fula. Fula, ¿estás lista? Sí. Bueno, si estás lista, yo te digo, te reto a ganar. Ahí la vemos. Ella está armando su torre. Ella usa los dientes. Ahí yo creo que ya tiene un buen odontólogo. Sí, parece que sí. Ahí está, ya está armando su torre. El tiempo corre. 15 segundos. Ella continúa. Recuerda que todavía tiene que recogerlos. Esto no ha terminado. Ahora tiene que recogerlos. Está con el tiempo. Ahí está llevándolo. Uno, dos, tres. ¡Tiempo! 26 segundos, Fula. Ahora le toca el turno al pelado Sabrosito. Ha llegado el turno de jugar de Sabrosito. Vamos a ver cómo lo hace Sabrosito. ¿Estás listo? Sí. Acá le están haciendo Macalucia. Y yo le digo, te reto a ganar. Tiene 30 segundos, Sabrosito. Con calma. Él le juega con calma. Él dice, yo puedo hacerlo mucho más rápido y mejor. Ahí está, le mete dientes también. Ahí está tratando de hacerlo. Yo no sé si se le puede caer la torre. ¡Ay, madre! ¡Ay! Esa torre. ¡Ay! Le quedan 10 segundos. ¡Ay, Dios mío! Se le cayó, se le cayó. Se le cayó. ¡Ay, Dios mío! Le quedan 5 segundos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Sabrosito! Pero no lo terminaste. No pasó nada. Hermano, hermano. Ya tú sabes quién ganó, ¿no? Ya tú sabes quién ganó. Ya ganó, abuelo. Ya ganó. No importa. Pero gracias por participar, mi hermano. Tiene derecho. Tremendo. Jugaste muy bien, hermano. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Saludos a toda mi familia, hermano. Hermano, igual tú tienes... Igual te quedaste con tu sencillón. Claro, acá me fui con algo. ¿Te fuiste con algo sencillo? Así mismo es, mi hermano. Así que muchas gracias por participar, compadre. Ayúdenme la bandeja. Ayúdenme bien. Llévenme la bandeja por allá. Oye, chiquita, mi amor. Gracias por participar. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Claro que sí. Es mi primera experiencia en estar en Reto de Trabajar, en Reto de Tegano. Me siento muy feliz porque, aunque no me gané nada, me siento bien porque participé. Claro, claro. Tengo experiencia y en verdad me siento orgullosa de estar aquí en este programa. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Gracias por participar, mi Beto. Mi Beto. Esto. Oye, y tenemos a la ganadora, la Fula. La Fula que, ella, nos va al Tornado del Billete. Bueno, y estamos con la Fula que entra al Tornado del Billete. Oye, y la Fula está bien lista para entrar al Tornado del Billete. Y me encanta porque ella tiene una técnica que no han usado muchos de los participantes que han pasado aquí en Terreto a ganar, Poncho. La técnica es la técnica de Shakira. La técnica de los pies descalzos. Los pies descalzos. Vamos a ver, Fula. Yo espero que tú saques todo de ahí adentro. Bueno, ¿estamos listos para el Tornado del Billete? Ahí está, la están armando para el Tornado del Billete. Vamos a ver, ahí está buscando, ahí están depositando todo lo que va a buscar la Fula en el Tornado del Billete. Y ya está todo casi listo. Ha llegado el momento, ya le cierran la cabina herméticamente. Y es momento de decirte, Terreto a ganar. Ahí lo vemos, ahí empieza a patear el billete. Ahí la vemos buscando, sí. Ella trata de buscar los de arriba, los de abajo, los de los lados. Ahí la ayuda, la chomibé y la ayuda. Y mientras tanto, vamos a recordarle las redes sociales de Terreto a ganar. Por supuesto, súper fácil, Poncho. Ya la gente tiene que estar clarita. Arroba, Terreto a ganar. Así de simple, usted entra al link que está debajo del perfil en Instagram. Y ahí usted puede entrar, dejarnos sus datos. Y nosotros vamos a ir, por supuesto, a llamarnos para que vengan a participar con nosotros. Así mismito ella, ahí vemos que las amigas la ayudan. Ahí todo el mundo está ayudando y vemos a Mami ayudando de todas maneras. Ese, coge ese, coge el otro. Fula. Se está acabando el tiempo, me preocupa. Se está acabando el tiempo. Hay fula. Hay fula. Apúrate. Hay madre. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cuánto recogió Fula. Dice cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco y cuarenta. ¡Oye, bastante! Fula, recogiste bastante. Vamos a pagarle, Poncho. De una vez vamos a pagarle. Vamos a pagarle. Vamos a pagarle. A ver, póngale a manito. Veinte, treinta y cuarenta. Oye, la mami allá atrás dice que para que compre, ¿qué? Fula, cuéntame. ¿Qué vas a hacer con estos cuarenta, bolita? Porque no te ganaste ni un juego, pero llegaste hasta el tornado. Bueno, voy a comprar uno de helado a mis hijas. ¡Wow! ¡Ay, helado! La verdad es que la hemos pasado súper bien. Y huevo, dice. Ella está con lo del huevo, señores. Saquen toda su plata, señores hueveros. Toda su plata porque la pasamos espectacular el día de hoy, Poncho. Cantamos cumpleaños y todo el mundo se lleva algo porque eso es lo más importante. Así que nos vemos el día de mañana. Y seguimos con más aquí en Terreto. ¡A ganar!